Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Yerba. Hoy es otro lunes de recomendación de app y la aplicación que les traigo les va a gustar mucho porque nos permite generar una pantalla bloqueada sin que nuestro teléfono esté completamente bloqueado. Esto para utilizarlo en aplicaciones como en YouTube, por si estamos reproduciendo algún video y necesitamos dejarlo ahí sin que nuestra pantalla esté prendida o algún videojuego en el que necesitamos estar como en segundo plano, en primer plano y no podemos apagar nuestro teléfono o aplicaciones de este tipo. Así que no les cuento más y comencemos con el video. Pues bien, la aplicación se encuentra en el centro de su pantalla, se llama Fake Standby. Es una aplicación que no van a encontrar a Play Store, pero en la descripción les dejaré el enlace de descarga. Tiene una interfaz muy muy sencilla. Aquí podemos añadir una notificación para que se muestre en la parte superior. Una vez que entre, vamos a ir aquí a donde dice abrir ajustes de accesibilidad. Vamos a darle en apps descargadas, en Fake Standby. Vamos a darle aquí en activar y vamos a darle aquí en métodos de salida. Aquí básicamente nos dice cómo podemos salir de la aplicación. Esto es tocando la pantalla con cuatro o más toques al mismo tiempo y deslizando de abajo hacia arriba con dos dedos. Aquí a la entrada nos va a pedir que añadamos un nuevo permiso. Vamos a añadirlo, vamos a buscar la aplicación, le damos en permitir, regresamos y ahora sí lanzamos la aplicación. Como ven, ahí está completamente negra la pantalla. Pareciera que está apagada. Si yo le doy un tap, no pasa nada. Ahí está. Ustedes igual en pantalla puedan ver que se muestra esto, pero ahí está desbloqueándose ya porque di varios taps de arriba hacia abajo. Vamos nuevamente a lanzarla. Con cuatro toques se desbloquea. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a abrir cualquier video que nos aparezca. Este, por ejemplo. Ahí está el video. Vamos a darle en ejecutar y se puso en automático la pantalla en negro. Sé que ustedes tal vez lo estén viendo en negro. Vamos a pasar el deslizamiento. Ahí sigue el video reproduciéndose sin ningún problema. Y pues tan, tan. Ese básicamente sería todo el funcionamiento de esta aplicación. Como ven, es muy sencilla, pero les puedo sacar de varios apuros. Les digo, principalmente para escuchar música o para videojuegos. Recuerden que esta aplicación no está en la Play Store, así que en la descripción les dejo el enlace de descarga de la APK para que puedan instalarla sin ningún problema. Sin más, cualquier duda, comentario o sugerencia ya están en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y síguenos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor. Bye. ¡Suscríbete al canal!